Hola gente, comenzamos el vlog Me voy de vacaciones con mis amigos a Pinamar Quería filmarlo y ver que sale Quizás sale algo divertido y les entretiene Así que empecemos por el vlog Estoy acá en la casa del agua Acompáñenme a esta emocionante historia Cuéntalo a vernos coni Vamos Más pelo No me sorprende El álbum me cambio y me dejo acá atrás Se mataba Nada que ver Pero No tiene que ver como la GoPro La GoPro firma como un ojo de pelo Obvio pero que tiempo Bueno ya está Hay tormenta ya Todo lo que se ve allá son lluvias Vamos Bien Maxi consiguiendo la casita Tenemos chef Se nos un tour Maxi A ver que tenemos Salen chicas Chicas llegamos eh ¿Dónde están? Abajo de la cámara ¿Se escondiste no Maxi? Muy bien boludo Por fin hicimos las cosas bien la puta madre A ver que hay de acá arriba Ah tenemos muchas habitaciones Onda muchas habitaciones O sea como la suite Yo andé esa Claramente no Anda a cagar Ustedes de al patio Bueno segundo día de vacaciones Una y media Pero bueno estamos yendo a comer acá No traje toalla No traje Maxi Sábanas Ocho veces les lo he dicho Tres sábanas Y tres baños Ya no como un salame Ahora voy a traer uno de Acá tengo Come este y dan un beso al agua Miren esta Tranquila Somos un fiel La verdad es que un partido muy duro Emocionante Disperso Pero Pudimos concretarlo Pudimos lograr el objetivo Estaba muy contento ¿A vos qué te pareció? No sé Son los peores ¿No te enamoraste? ¿No te enamoraste? ¿No te enamoraste? ¿No te enamoraste? Este que maravilloso Sexy Ven el águila No reacciona boludo Bitch what the fuck What the fuck ¿Y men? ¿Ya tenemos todo programado? No ¿Los tragos? No ¿Qué llevamos? Para la previa ¿El chupi boludo? No tenemos chupi ¿Tran vodka? ¿Tran vodka? ¿Más? ¿Más? Eso nos vamos a llevar Menos mal que le dije de comprar A ver como estábamos Estaba muy bien Si no llevaban un fernet Miren quien apareció de visita acá en la house Peter Lanzani ¿Qué tal? Se abrió un nuevo instagram ¿No? El Peter de la people El Peter de la people Me vino y si El que no polla no folla ¿Cómo estamos hoy Frankito? Muy bien La chota Muy bien ¿Hasta la pocho que lo va? Fuiste a la vez hermano Creo que es la previa boludo Es un cementerio la c**a de mi madre ¿Estamos bien o no? No todo es minas y j**as digamos Las amistades Las ensaladas Todo pasa por Minas, minas, j**as ¿A quién le hablaba? ¿Hablaba así mismo el chabón? A ver si puedo llevar la cámara al boliche Podría estar bueno Yo creo que debería llevarla Y si la llevas Deberíamos tener unos buenos planos Vieron el video Eres Eres la música en mi Tú eres Un ángel sin fin Que siempre vuelve Y me hace feliz Tú eres 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 la música en mi Tú eres Sí, perfecto boludo Los primeros temas Claro boludo Logramos en la isla de cara Y Peter lo dirigió boludo ¿Te acordás eso boludo? En la descripción está Dirigido por Peter Lanzani Nos tomamos Me acuerdo el tema perfecto Nunca pensé que lo había subido Sí, lo subí en las 5 horas Y abajo puse dirección Y vamos a tener que hacer un video nuevo Hoy grabamos un video nuevo Hoy sacamos un video nuevo No un videoclip Digamos, otra cosa tipo Pero podemos hacer un videoclip Que después sea tema Claro, puede ser La guardo para ir más adelante O documentar una salida con amigos Dale Me encanta boludo A pleno ax ¿Pues crees que soy tan pelotudo? De que no traje ropa Osea miren la ropa que traje Primero que tengo la misma ropa Que hace 4 pu** años Toda esta ropa ya me la conocen Esta no sirve Esta no sirve Me traje puro shorts No se que mierda me traje No tengo ropa para ponerme para salir ¿Entendés? Esta remera que tengo puesta Es de Maxi Es de Maxi Spindola Osea que hay en su cuarto No tengo... Osea Soy un pelotudo Traje 25 kilos de ropa No me sirven nada para mierda Ni siquiera me traje una toalla boluda Estoy usando esta toalla rosada Que es una toalla de las chicas boludo Osea debería haberme traído más ropa Y haber comprado una toalla mañana Esta noche Escuchame a ver Esta noche es para celebrar la vida ¿Entendés? Esta noche es para celebrar la vida A mi no me gusta el alcohol De hecho Mucha gente me esta viendo El alcohol no te hace bien Te hace mierda Te hace mierda El hígado, el estómago, la piel El metabolismo Las células Las neuronas Te hace mal Pero No pero A mi el hecho de tomar No es que me agrada Pero si me agrada Ponerme alegre con mis amigos Que opinas ventilador Si Really nigga En este momento que estas filmando Esta hasta la verga Que? Por fin loco Por fin Salimos de vacaciones todos juntos Tengo el pelo en un quilombo Sale gorrini ¿Sabes eso? No no Toma 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 Lo me no pasa nada Le da el toque Bueno hoy Julio esta alegre Esta alegre Vamos a explicar Vamos a explicar Alegre Es un sinónimo de chupado Porque a veces Julio esta chupado No se diga que esta alegre No se pone agresivo Julio Se pone agresivo Se pone agresivo Se pone en versión Rambo Y bueno Pero hoy si es alegre Hoy esta alegre Hay que ver Hay que ver a las 4 No hay que ver ZAPE Que le pasaba ZAPE ZAPE Poneme otro tema DJ Maxi Te vito las caras de los hombres en los videoclips porque me di cuenta que todos los artistas son la misma cara de p****dudo Maxi Alegre Bienvenido a la speed of the house Imagínense la chica ¡Vamos, Candy! ¡Uno! 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 ¡No! ¡Gol! 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 ¡Gol!